Una mujer arriesga una millonaria multa tras ser denunciada por abandonar a un perro. Esta sería la primera sanción por abandono animal tras la entrada en vigencia de la llamada Ley Cholito. Buenos días, aquí estamos con Piro. Salimos a dar un paseo en la mañana antes de su revisión matutina y su desayuno. Es parte del tratamiento que Piro recibe desde hace algunos días en el programa de tenencia responsable de mascotas de Antofagasta. Un perro mestizo que por segunda vez en su año de vida necesita cuidados especiales por maltrato y abandono. Llega bastante deteriorado, con un estado de sarna muy avanzada, heridas en toda la piel, heridas costrosas, heridas por fricción que involucran quemadura también. En 2018, veterinarios del municipio de Antofagasta lo recogieron de la calle. Ya recuperado, Carmen Alfaro se lo llevó desde el Centro Municipal de Cuidados de Mascotas o PET. Yo la fui a sacar al PET por un niño que necesitaba regalarle el perro al papá. Entonces no podía sacarlo del PET porque era menor de edad. Entonces yo me hice cargo con el compromiso que ellos iban a inscribir después el perro. La nueva familia nunca inscribió al perro. Carmen asegura que no lo cuidaron y así volvió a perderse. Mi perrito te lo ve, ahí está dando vueltas. Ese es mi perro, yo lo tengo inscrito. Pero el verdadero perro que están diciendo que yo maltraté, que yo fui a votar, no lo fui a votar. Porque ese perrito no estaba en mi casa. La llamada a ley Cholito es clara. Sanciona por maltrato y abandono a quienes aparecen en los registros como dueño del animal. En este caso, Carmen Alfaro. Tras encontrar al perro gracias al chip, el municipio denunció a la mujer ante el juzgado de policía local. La persona que adoptó este perrito, lamentablemente, no tuvo los cuidados pertinentes. A raíz de este registro que nosotros tenemos del chipeo, se pudo concretar la dirección y el caso de esta persona. Además del maltrato animal, la nueva normativa establece que el abandono también es un delito, endureciendo las penas. Ambos arriesgan desde multas hasta tres años de cárcel. Aunque la ley Cholito entró en vigencia a mediados de 2017, recién desde febrero de este año, los municipios del país tienen las herramientas necesarias para fiscalizar. Esta es la primera denuncia formal en Chile por abandonar a un perro. Esa es mi responsabilidad, haberlo sacado. Pero que esté en esas condiciones, no. Si aquí se sanciona y hay una sanción efectiva, va a ser la primera sanción por abandono de animales legislada y regulada en la ley Cholito. Y eso se puede fiscalizar y se puede aplicar esa sanción gracias al chip. Es la única vía de poder identificar al dueño del animal que abandona. Carmen Alfaro quedó citada al juzgado de policía local. Y arriesga una multa de hasta un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos por abandonar a piro.